¿Qué pasa mi gente? Yo soy Zaki, bienvenidos a mi ferriquismo, ¿vale? Hoy otro vídeo, llevo un tiempo, eh, sin aparecer ahí, dándole hostias, pepe, pepe Bueno, aún no he respondido a los comentarios, pero empezaré a responder en mi vídeo de pronto Estaba un poco ocupado, tocándome los huevos, sí, estaba tocándome los huevos, ¿qué pasa? Si eres un niño, los huevos son esos paquetes que hay en la nevera que coges y... Esos son los huevos, si eres mayor de 18 años, chupame la Si eres un niño, significa que chupa un poco Bueno, ven Hoy os traigo información sobre cuándo se va a estrenar el capítulo 5 de Caracasoso Temporada 3 ¿Qué? Estoy empezando a cantar rock porque quiero ser rockan... Cantante de rock ¿Ves? Hasta tengo la tos de un... Ufff, estoy un poco loco, no sé, creo que me pasé con la Coca-Cola Mira, mira, un camión, me quedo con la... Joder... Hostias, voy a matar a mí, voy a matar... Oh, oh... No... 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 El capítulo 5 de Caracasoso Temporada 3 se estrenará el próximo viernes, viernes 4 de febrero, ¿vale? Viernes 4 de febrero, estoy esperando un poco, pero un poco, a las 7 de la tarde, ¿vale? A las 7 de la tarde, así que por favor, como buen amigo que eres, suscríbete, dale like Y nos vemos en otro video informativo